Tengo que un edificio en minas, justo en el espacio principal. Ah, cuando hay una habitación, ¿dónde están los niños olvidados? Ellos estaban de llegadas desde tiempo atrás. Me siento feliz, todos no estamos, por favor, quédate. Quédate, quédate, quédate. Quédate, quédate. Este hueco no termina. Ah, a la onda que veces, puedes subirte a los hondos. Quédate, quédate, quédate. Dime quién es nada más de ti. Quédate, quédate, quédate. No hay un orfanado que busca estar. Él es el doctor sin mortalidad. Él es el doctor, es el doctor, es el doctor, bendito. Estos niños rodearon a su perdido profesor Con una canción, con una canción Ellos vuelven a gritar Gritando, gritando Los niños que han perdido Gritando, gritando De aquí no pongan irse Llegando más tarde Ellos cortan sus huellos Gritando, gritando Dime quién está detrás de ti ¡Gracias! Incluso si sus cabezas se cortan, o sus brazos se caen Los niños que nunca podían morir, vengan para la gente Intanto, intanto, te ahi no podas irte Intanto, intanto, no quiere ser mi activo Conto, no solo, no quiero que pueda ser mi activo Intanto, 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 no quiere ser mi activo Intanto, 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 no quiere ser mi activo Intanto, 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 no quiere ser mi activo